Amigos, ¿qué tal? Ya es oficial. Marcelo Saraiva jugará en el Nottingham Forest de Inglaterra. Está a falta de hacerse oficial por el club, pero al final de cuentas ya tenemos mucha, demasiada evidencia con la cual podemos decir, Marcelo Saraiva ha estado en el Nottingham Forest. Comenzamos con este video. Bueno, ¿cómo estuvo el asunto de Marcelo Saraiva y Nottingham Forest? Primero que nada, hay que recordar que Marcelo Saraiva firmó su contrato el lunes 7 de diciembre del año 2020. Aunque muchas personas no lo creían, el mismo padre de Marcelo Saraiva confirmó en un mensaje, gracias a Invictos Guate, de que Marcelo Saraiva desde el 7 de diciembre ya había firmado con un equipo. ¿Y qué equipo era? El Nottingham Forest. ¿Cuándo va a hacerse oficial el club de Marcelo Saraiva? Esta pregunta se resuelve diciendo de que el mercado de fichajes en Europa se activará hasta el otro año 2021. Estamos a poquísimos días del año 2021, así que a partir de a principios de enero va a empezar los fichajes en Europa y obviamente oficializarían lo que sería el traspaso de Marcelo Saraiva a su nuevo equipo. Pero bueno, la verdad yo sabía que Marcelo Saraiva iba a jugar en Nottingham Forest desde el mismo día que firmó su contrato. ¿Por qué? Empezó a seguir a bastantes futbolistas del Nottingham Forest y esto claramente daba un indicio a que iba a jugar en ese club. Además de ello hay otra prueba mucho más contundente, que es un video que se filtró de Nottingham Forest en sus redes sociales en el cual aparece Marcelo Saraiva entrenando. Lastimosamente este video lo borraron instantáneamente y solo dejaron rastros gracias a varios insiders que lograron tomar captura. Acá les voy a mandar fotos donde se ve Marcelo Saraiva con la chaqueta del Nottingham Forest entrenando en las instalaciones del equipo inglés. Pero bueno, ya para dejarlos con tantas pruebas que he estado dando, les dejo la última que es este video de Marcelo Saraiva entrenando con el Nottingham Forest sub-23. El Nottingham Forest es el nuevo equipo de Marcelo Saraiva, va a ser el equipo sub-23. Pero no hay que desanimarnos, la sub-23 del Nottingham Forest es una de las más fuertes de Inglaterra. Actualmente van en primer lugar de la sub-23 en la FL Championship, que significaría la segunda división de Inglaterra. Bueno, vamos con mi opinión sobre este tema. Marcelo Saraiva y Nottingham Forest sub-23, por cierto, creo yo que es una gran opción. Estamos viendo que el Nottingham Forest sub-23 es una de las mejores sub-23 de toda Inglaterra. Tiene a muchos jugadores muy buenos que están formando para el futuro. Y Marcelo Saraiva es parte de ese futuro para el Nottingham Forest o bien para el fútbol inglés. Recordemos que el mercado también inglés es muy interior. Al final de cuentas, estamos hablando de que el mercado inglés suele ser muy conservador en contratar varios futbolistas de su misma liga o de la liga de ascenso. Entonces, si Marcelo Saraiva hace una buena temporada en el Nottingham Forest sub-23, directamente puede soñar en irse a la Premier League o puede ascender al Nottingham Forest mayor. De cualquier manera, es una excelente noticia para este futbolista. Sabemos el nivel que hay en la segunda división de Inglaterra. Creo que es de las pocas ligas que hay en Europa donde hay equipos que en primera división hay campeones de Champions y en segunda división también hay campeones de Champions. Además, el Nottingham Forest es un equipo histórico. Ha ganado dos Champions. Fue hace mucho tiempo, pero no deja ser un equipo histórico. Un equipo que se ve y lo que necesita Marcelo es que lo vean, es que gane más experiencia y es un gran equipo para empezar su carrera en Europa. Con tan solo 18 años, está demostrando que tiene nivel para ser una estrella en CONCACAF. Creo yo que puede llegar a ser el mejor representante de Guatemala en los últimos tiempos y si Dios quiere, se puede hacer una estrella en CONCACAF. Y bueno, esto ya es exagerar un poco, pero si se puede, va a llegar a ser un crack o un buen jugador reconocido a nivel mundial. Pero bueno, creo yo que esta es una excelente noticia. Ya es oficial, pero nada más no lo ha confirmado el club. Y antes de terminar, quiero agradecerle muchísimo a todos esos periodistas que trabajan en medios que se dedicaron a tirarme muchísima lata. De verdad, yo no soy mucho de contestar, pero en estos momentos me gustaría agradecerles porque directamente venían y me decían que no tenía razón, muchas cosas más. Y pues acá, se está casi que confirmando, señoras y señores. Y pues la verdad, mucha gente me insultó por culpa de ellos. Yo he sido fuerte y esperaba que se confirme las noticias. Y acá estoy, dando la cara. Muchos han dicho que he perdido mi esencia, pero acá estoy, dándole las noticias ciertas. Y verán que todas las noticias que estoy mencionando aquí se van a ser ciertas, señores. Muchas noticias de las cuales ustedes mismos se burlan de mí. Pero les prometo que cada noticia en la cual yo investigo, en la cual yo me pongo a analizar, es porque tiene algo de fundamento, señores. De verdad, les agradezco a los que se han quedado en el barco. Y a aquellos que estuvieron tirando pedradas, los invito a que se unan de nuevo. Porque no vamos a hacer pura lata. De verdad, que el fútbol nos una, señores. No nos divida. Y sobre todo, necesitamos un periodismo sincero. Un periodismo honesto. No un periodismo donde solo nos dediquemos a tirar lata y a decir, esto es verdadero, esto es falso. Un periodismo donde nos dediquemos a aclarar qué es bueno y qué es malo. A dedicarnos a pensar en nuestra opinión. Y que también todos tenemos derecho de informar a nuestra manera. Y bueno, señores. De verdad, muchísimas gracias a todos los que vieron este video. A la espera de que sea oficial. Recuerden, desde enero de 2021 vamos a estar esperando a que esto sea oficial al 100%. Yo hago este video porque al final de cuentas ya es para quedarme con la fichita de que lo dije desde antes. Pero en verdad, es para informarlos. Es porque les tengo mucho aprecio a ustedes suscriptores. Si ustedes no estuvieran hasta aquí el día de hoy. Gracias por ver este video. Los invito a que vengan su me gusta. Sus comentarios sobre Marcelo Sarayba y Nottingham Forest. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por ver este video.